Bienvenidos amigos míos a este nuevo capítulo de la serie que estamos haciendo sobre la nueva era, o sea la era de acuario y en este apartado que hemos dedicado al cambio climático. En estos días vi un documental que a mi juicio es dantesco y yo se lo recomendaría. Van a la 2 Chevele y ahí encuentran ese capítulo y se refiere a algo que está ocurriendo y está ocurriendo, digamos, si ya estamos hablando de aquella aldea global de la que la que pregunaba Marshall McLuhan, pues podríamos decir tranquilamente que está ocurriendo en nuestras narices y no nos damos cuenta. Siempre partiendo de ese concepto de aldea global, o sea todo el globo terráqueo nos conocemos suficiente, lo conocemos suficientemente y yo creo que no hay ni un solo territorio vedado en el planeta tierra que no haya sido por lo menos escudriñado. Existe la probabilidad de que en algunos todavía el hombre no haya hoyado con la planta de su pie esa tierra virgen. Probablemente hay algunos sitios muy apartados del planeta que todavía el hombre no ha ido a degradarlo, a deteriorarlo. Y entonces partiendo de esa premisa de que ya conocemos suficientemente nuestro planeta. Decía que este documental de la Doce Vele me crispó, realmente me hizo erizar la piel por lo dramático y casi que diría dantesco y agreguen el término de apocalíptico. Y se refiere a un pequeño país que está ubicado en un atolón, creo que a medio camino entre Nueva Zelanda y Australia, está por ese lado y se llama Kiribati. En este documental nos cuentan la forma como a ese pequeño país literalmente se lo está engullendo el agua. Han perdido prácticamente todas las playas. Las mareas altas traen un montón de piedras porosas, calcáreas del mar y ellos cogen esas piedras, las utilizan para construir unos pequeños muros sin ningún pegamento, sino ajustados unos contra otros a manera de espolones, pero no en este caso espolones que se adentran en el mar, sino que utilizo el término de espolón para explicar un político, ese muro que intenta contener el agua cuando se adentra. Y al mirarlo, ese atolón es una tira larga y más de la mitad uno ve muchos cuerpos de agua emposados ahí, muchos del mar. Las pocas fuentes de agua que tienen ya están supremamente contaminadas, aquellas que se supone que son las de consumo están suficientemente contaminadas. Y denotan ahí el drama que están viviendo, porque no solamente el mar se está literalmente engullendo el atolón, sino que está acabando con los pocos recursos que tiene. Tienen una buena producción de palmas, de cocoteros, cuya pulpa y agua la transforman en azúcar. Tienen algunos recursos muy limitados de comida, obviamente que toda su dieta está basada en el mar. Pero ya se meten al mar, inclusive caminando, se adentran en el mar un poquitito con unos achones hechos de la misma palma seca, para iluminar por la noche el mar, porque al parecer a los peces los atraen esas luces. Entonces ellos llegan y con unos arpones pescan lo poco que pueden encontrar y son prácticamente peces diminutos. En fin, llegan a la escuela los niños y en la escuela la maestra, hay una parte del documental en el que la maestra les dice háblenme del cambio climático. Y todos pintan escenas dantescas de cómo el mar se está comiendo la tierra y cómo está arrastrando a sus seres queridos. Y cómo hay gente que se sube a las palmeras. Y además de eso, en sus exposiciones lo que dicen es, tenemos mucho miedo, porque el mar va a acabar con nuestro país. Literalmente va a acabar con nuestro país. Y que de acuerdo con las previsiones que se tienen, ese país desaparecerá. Es decir, cuando estamos poniendo un plazo muy largo, estamos hablando de 40, 50 años más. Pero de acuerdo con lo que ellos piensan, será muchísimo antes que el mar se va a tragar a ese pequeño país. Y sus habitantes, obviamente, que no solamente están asustados, sino que tienen pánico por lo que está ocurriendo. Pero es Kiribati, una pequeña isla situada en un atolón por allá en el Pacífico Sur, abajo, abajo, abajo. Y ahí particularmente hablan de una ciudad, la ciudad de Tahuara, que es la que alberga una buena cantidad de población. Y todos los lugareños lo que aspiran es simplemente a poder construir una ramada en la que guarecerse mientras tanto, porque además es un país pobre. Y aunque han aparecido algunas voces de países industrializados como Japón, que dicen, bueno, va a desaparecer este pequeño país y alguien les quiere ayudar. Y entonces dicen que van a construir unas especies de islas artificiales, que son como unas especies de conchas, de perlas, pues, o de ostras. Esa forma que puede bambolearse en el mar. Pero puede ser eso una solución para todo un país, que no solamente va a perder su territorio, sino que por ende va a perder su religión, su política, su cultura, su pensamiento, sus costumbres, sus tradiciones. Van a desaparecer ahí. Y con seguridad que una muy buena parte de la población va a sucumbir en un momento dado al influjo del agua. Y todo, es decir, aparte del fenómeno natural que ya está ocurriendo, a raíz de algún tsunami o un terremoto, porque está muy cerca de la línea de volcanes, pues, del cinturón de fuego del Pacífico que recorre desde allá abajo hasta Alaska, en el Océano Pacífico. Ese es el caso de Kiribati. Pero también aparece el caso de una ciudad ya muy opulenta. Fue muy opulenta. Fue la mejor de Italia durante un buen tramo de la historia de Italia. Y estamos hablando de Venecia, una ciudad que tiene más de mil años, que fue construida sobre unas marismas y una zona pantanosa, huyendo de los que venían atacarlos a quitarles todo y construir una ciudad que es absolutamente lacustre, pues, está sobre el agua. De hecho, no hay buses, no hay carros. Los carros todos tienen que ser embarcaciones. El transporte público, los vaporetto, las góndolas, todo lo que ya suficientemente conocemos que nos cuentan en estos brochures, creo que llaman ahora, de viaje, en donde le cuentan a uno, pues, todas las bondades de Venecia. Pero resulta que Venecia, recuerden ustedes aquella famosa obra de Shakespeare, que la escenifica ahí, que es el mercader de Venecia. Y resulta que Venecia se la está carcomiendo la sal marina, pero no solamente la sal, porque ha resistido la sal durante más de mil años, pero es todo aquello que es corrosivo y que es producto de la polución, de la liberación de material particulado, de la cantidad de dióxido de carbono que se libera, porque además de eso, y es algo contra lo que los venecianos raizales, los que son de allí, los que viven allí, que escasamente malviven, porque allá viven muy bien, son los agentes de turismo y los que tienen, pues, los hoteles, pero el veneciano raizal prácticamente lo están sacando de ahí. Y hay unas manifestaciones en las que ellos quieren reclamar su tierra para ellos. Pero, aparte de eso, se está hundiendo porque todos estos efectos, o el efecto del cambio climático, del efecto invernadero y todo esto, está acabando con esa portentosa ciudad. La está hundiendo por una parte. Y por la otra, el mismo leaje que generan los grandes cruceros, y dicen que por Venecia cruzan semanalmente ocho, diez cruceros, y se meten por el canal principal, y al desplazarse levantan unas olas, es decir, al surcar el agua, las olas, al romperlas, se van sobre los costados, y entonces en ese canal erosionan las edificaciones de uno y otro lado. Aparte de eso, de la contaminación del agua. Y, a juzgar por lo que dicen los especialistas, es una ciudad que está condenada inexorablemente a desaparecer. Pero yo no creo que sea, pues, la única, y todo esto por los cambios climáticos, y porque, quiérase que no, el aumento de la temperatura causada precisamente por el efecto invernadero, que es como una especie de plástico, digamoslo, un plástico de invernadero, que recibe los rayos del sol, pero no deja escapar nada. Y, por lo tanto, eso remite a un calentamiento, al aumento de la temperatura. Y, con mayor razón, en las grandes ciudades. De pronto, en el campo se siente menos, pero el efecto es global. Si afecta a uno, afecta a los otros. Y resulta que, de acuerdo con estas previsiones, obviamente que ese efecto invernadero está acabando con la banquisa glacial. Es decir, no solamente con el hielo acumulado junto a la masa continental, o en la zona costera, pero que está pegada, pues, como la masa continental, sino en aquellos icebergs que se han formado a lo largo de millones de años y que siguen anclados en determinados sitios, precisamente, por sus características, y que se van fragmentando de una manera atroz por el calentamiento. Es algo que sobrecoge ver la imagen, que ya es icónica también en el mundo, de ver ese oso polar sobre un pequeño trozo de hielo flotando en el mar, y él como mirando, ¿qué hago aquí? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué va a ocurrir? Y entonces, se acaba de fraccionar una masa continental equivalente al tamaño de Costa Rica, leía yo, en la Antártida. El glaciar que hay en Argentina, que es muy famoso, que van a visitarlo, Moreno, creo que es un nombre de una persona, pero el apellido es Moreno, pues. Y se está prácticamente desmantelando todos los días, se está cayendo más y más y más y más, más lo que ocurre en el Polo Norte. Está haciendo que, quiérase que no, aumente el nivel del agua. Y aumente de una manera dramática. Ustedes vieron que moví el brazo aquí y cogí un libro. Pero es que, este libro que se llama Miles de Millones, de Carl Sagan, él habla sobre esto. Y escuchen, así muy por encima, lo que les voy a contar. Bueno, hace alusión a esas pequeñas islas de la Polinesia y de la Melanesia, entre las cuales está Kiribati, el pequeño país del que estoy hablando. Y dice, resulta comprensible que haya constituido una alianza de pequeños estados isleños, esos de abajo, resuelta frenar cualquier incremento ulterior de gases invernadero. También se predicen efectos devastadores sobre Venecia, Bangkok, Alejandría, Nueva Orleans, Miami, la ciudad de Nueva York, y más en general para las populosas cuencas de los ríos Mississippi, Yancey, Amarillo, Rhin, Ródano, Po, Nilo, Ganges, Níger y Mekong. Y agrega que ese aumento del nivel del mar viene otro país que está haciendo fila para que se lo trague. Habla de, solo en Bangladesh, la elevación del nivel del mar desplazará decenas de millones de personas. Ya eso nos está dando una idea de lo que está ocurriendo. Y lógicamente aquellas personas que intentan salvar sus vidas, ya están conformando un grupo que es un grupo vastísimo y que tiene que irse o tiene que irse. Ahora se les llama refugiados ambientales. Es decir, porque por cuestiones ambientales tienen que salir de ahí. No pueden quedarse en sus sitios de origen. Y todos esos, ¿a dónde van a ir? A donde tienen una posibilidad de vida. ¿Y dónde puede ser eso? En las grandes ciudades, en los países poderosos, en los desarrollados. Que quieras y que no, los van a tener que acoger. En alguna parte hay que albergar a toda esa gente. Y entonces ya no son solamente los refugiados ambientales, que desde hace rato están ahí. Y son ambientales porque no son solamente estos cuyos países se van a hundir o que se los va a tragar el mar. Sino los que vienen de zonas tan áridas como África, por ejemplo, en donde no hay agua. Donde en Tassil y Náyer la gente, los bereberes o los tuarets que viven cerca, tienen que caminar hasta 20 kilómetros al día para poder conseguir una jarra de agua de uno o dos litros y a esa agua fangosa. Los que huyen precisamente porque las sequías agostaron todas sus cosechas, la agricultura, acabaron con ella. Pero que al mismo tiempo, esos cambios generan también la aparición de plagas como la langosta. que, dada la temperatura, parece que favorecen mucho la temperatura y el clima seco favorecen la aparición de una plaga como esta, que es devastadora. Pero aparte de esas plagas, el hecho de que las condiciones climáticas y todo lo que está ocurriendo esté arrinconando a la gente o la esté expulsando de territorios, también está arrinconando a los animales porque se están devastando los hábitats de todo tipo de especies. Y al devastar los hábitats, todos los animales tienen que ir a alguna parte. ¿A dónde van? Pues, donde haya comida. ¿Y dónde hay comida? Residuos de comida en las cercanías de las ciudades. Pero, precisamente, traspasar esa frontera del hábitat de los animales para llegar a pasar de la frontera hacia los humanos. Trae consigo también cualquier cantidad de virus. Recordemos que se ha hablado de que el VIH apareció, fue en un tipo de primates en África. Y así como ese, pues, muchos de los virus que ahora nos están acogotando, que nos están confinando, pero que no pudieron las grandes potencias ni pudieron los militares. Lo están consiguiendo pequeños seres vivos que no podemos ver, que ni siquiera imaginamos. Y son los que nos están arrinconando. Porque esos animales que cruzan la frontera traen, son vectores de muchas enfermedades que a ellos no les hacen daño y que muchas veces simplemente es una simbiosis que les permite a ellos sobrevivir. Pero que al salir del animal y entrar en un humano lo convierte en un virus letal. Y eso es lo que está pasando. Por lo tanto, uno cree que esto no lo va a afectar mucho porque al final de cuentas, pues, una buena parte de nosotros vive en una plataforma continental, en unas condiciones de clima relativamente benignas, con cierta abundancia de comida. Lo decimos, yo lo digo en nombre de mi país, de Colombia, que aquí tenemos comida de sobra, pero comida es comida en cantidades. Tenemos la mayor cantidad de frutas de todo tipo, incluidas las exóticas, que son son un lujo, que son casi, que podría decir, un caviar, un caviar vegetal que cualquiera pagaría cualquier cantidad de dinero por tener frutas como las que nosotros tenemos, que diariamente se desechan en los centros de distribución porque se magullan por cualquier cosa. Quienes estamos aquí al amparo de una muy buena vegetación, de un muy buen clima y relativamente lejos del mar, podemos pensar que a nosotros no nos va a tocar, que no nos va a afectar. Pero resulta que sí. Y todo esto encuadra dentro de lo que estábamos hablando de la nueva era. Y todo porque es que además de estos elementos de los que estamos hablando hay factores externos que precipitan los fenómenos. Factores externos que hacen que se den o que aumente la agresividad o el efecto de un cambio climático y tiene que ver que justamente por todo eso que nosotros estamos haciendo y por la forma como estamos tratando la naturaleza. Decían un programa anterior que encuentras una sequía y a 100 kilómetros hay una inundación. Aparte de hacer que los animales o acabar con el hábitat de los animales y que tengan que venir hacia nosotros. aparte de eso hay otros elementos que son necesariamente incidentes yo creo que hasta determinantes también y son los fenómenos astronómicos es decir el universo si hablábamos de que la tierra es un ser vivo vivo completamente vivo que está asignado por ciclo y está asignada por ciclos que ella misma se va transformando y que la vida prolifera y que decíamos que un organismo no es uno solo es millones de células de organismos pequeños que se han especializado en alguna cosa que se aglutinan para formar organismos mucho más complejos la tierra es eso y nosotros pertenecemos a esa tierra es decir nosotros somos interdependientes completamente de la tierra todos todos los seres vivos entonces todo ese conjunto de seres vivos también está sometido a los ciclos de la tierra tanto que decíamos en alguna oportunidad creo que al principio de este ciclo que sin la luna no hubiera habido vida en la tierra las mareas altas de que aparecen atraídas por la gravedad de la luna hicieron posible que la vida saliera del océano y llegara a la tierra y que se poblara la tierra quédase que no la luna incide en los ciclos de de la agricultura y por eso algunos dicen no siempre en menguante no puede sembrar en creciente no puede sembrar en luna llena o sea que todo se relaciona con todo y hay fenómenos que proceden desde afuera al influjo de esos fenómenos y a los cuales me voy a referir pero en otro capítulo porque este ya prácticamente se me está acabando al influjo de otros fenómenos astronómicos físicos se suscitan entonces muchos otros problemas en el planeta por ejemplo una tormenta magnética de eso voy a hablar en otro programa lo voy a dedicar específicamente a esa parte pero una tormenta magnética así que se desequilibra el planeta y desequilibra todos los procesos que se dan en el planeta todos todos los procesos y estoy hablando no solamente de la aparición de la vida o desaparición de la vida sino que estoy hablando también de procesos culturales procesos religiosos políticos todo eso influye porque somos magnetismo imagínense ustedes que las palomas mensajeras para poder orientarse eso siempre fue un misterio pero después de muchos estudios encontraron que ellas en su pequeño cerebro tienen alojadas partículas ferruginosas que proceden del hierro que sirven de brújula que se conectan con el magnetismo de la tierra para poder desplazarse y esto es válido para todos los animales migratorios particularmente las aves ¿cómo se pueden orientar? o imagínense ustedes en el fondo del océano ¿cómo se pueden orientar las ballenas para decir que van a subir y hablo de Colombia hasta el pacífico aquí en la encenada de Nuki de Cabo Corrientes a aparearse? ¿cómo se pueden orientar? ¿cómo pueden llegar ahí? tienen que tener algún elemento que les permita orientarse y ese tiene que ser el magnetismo y cuando el magnetismo se descuadra descuadra absolutamente todo en el planeta y el magnetismo también y todos estos fenómenos que se unen son los que hacen que se produzcan con mayor frecuencia los desastres naturales estábamos hablando del calentamiento global del efecto invernadero de cómo se generan los huracanes tifones ciclones monzones tornados todo simplemente por la interacción de los vientos con el agua es más por lo tanto ¿está vivo el planeta o no? tiene que estar vivo el planeta y resulta que precisamente por la forma como el hombre ha interferido en los procesos naturales del planeta por eso justamente se están acrecentando o se están acelerando los ciclos yo recuerdo que hace unos años uno sabía que más o menos julio agosto creo que era empezaban los huracanes y todo el mundo en Estados Unidos que ha sido uno de los países que más implacablemente ha sufrido los huracanes todo el mundo se preparaba porque venía la temporada de huracanes ahora no ahora aparecen en cualquier momento lo mismo que los tornados también tenían un ciclo y este es el equivalente de los monzones ciclones tifones de Asia que afectan a Filipinas Indonesia Malasia todos esos países Bangladesh que ha sido víctima yo recuerdo un gran tifón que mató cientos de miles de personas en un país en un país que es supremamente pobre y que su aparición es una aparición artificiosa porque simplemente se desmembró de la India lo mismo que había hecho Pakistán cuando cuando la independencia en 1948 por ser musulmana no quisieron compartir territorio con la India entonces Hina uno de los de los líderes que era musulmán simplemente separó a Pakistán y Bangladesh desde 1970 se separó y esa separación no sé si fue buena o mala pero a juzgar por lo que uno puede ver fue peor el remedio que la enfermedad un país supremamente pobre y que tiene más de 180 millones de habitantes es que es un Bangladesh el otro es Indonesia que está también por los 250 millones de habitantes los países que están sufriendo todos estos embates entonces todos estos fenómenos nos anuncian que aparte de la acción del hombre vienen unos ciclos naturales que son los cambios los cambios magnéticos a los que está sometida la tierra el polo magnético se acrecientan las corrientes magnéticas otras veces decrecen que dependemos de lo que antes llamaron el cinturón de Van Halen que ahora se llama la la como es hombre bueno no recuerdo o no esferas bueno en fin que es como una especie de escudo que nosotros tenemos para resistir los resistir los embates de las manchas solares del viento solar de las tormentas solares pero lo comprimen comprimen esa esa franja que es relativamente delgada la comprimen y al comprimirla también empuja las fuerzas magnéticas de la tierra hacia el centro hacia todo el planeta no permite que se que se difundan de manera natural sino que se comprimen y esa compresión hace que se aceleren todos estos procesos como quien dice que al caído caerle no solamente lo que hace el hombre sino que estos fenómenos naturales están acelerando todos estos procesos que desde el punto de vista de de la mecánica celeste o astronómica o geofísica como ustedes lo quieran llamar yo no tengo muy claro como podría eh denominar eso pues hombre según eso eh que esos fenómenos o esos procesos son cíclicos innaturales debían presentarse en esta época y de hecho se están presentando pero se están presentando y se están acelerando los efectos de eso justamente por la intervención irresponsable del hombre en el planeta decir al fenómeno geodésico físico astronómico cósmico universal nombrenlo como quiera no pretendo decir aquí ningún nombre porque realmente pues no conozco un nombre científico pero a eso que es un ciclo natural el hombre le está echando fuego o le está echando gasolina a ese fuego por lo tanto el comienzo de la era que está asignada por este tipo de procesos se está acelerando y esto va a tener una incidencia profunda no solamente en el desarrollo es decir va a tener una incidencia profunda en el desarrollo de la era porque va a afectar sensiblemente a la raza humana al planeta tierra y va a llegar un momento dado en el que mírese por donde se mire va a imperar necesariamente por lo menos por un tiempo un caos difícil de manejar no lo pongamos en términos de caos digamos una crisis planetaria que va a permear o mejor va a tocar todos los ámbitos en que se desenvuelve el ser humano y la naturaleza misma pero bueno de eso ya lo haremos en otro en otro capítulo más adelante porque creía que si bien es cierto ya habíamos hablado una buena parte en el clima del clímax el capítulo anterior no podía dejar por fuera estos otros elementos para tener una noción mucho más clara de hacia dónde vamos y en particular hacia dónde va este esta serie que estoy haciendo para ustedes llegamos entonces al final a ustedes muchísimas gracias por estar conmigo un ratito espero que les guste y si es así si les gusta si les gusta denle me gusta me ayudan mucho con eso activen la campanita para recibir notificaciones recuerden ustedes que los invito a formar parte también de nuestra fanpage que es Néstor Armando Alzate TV 2021 los invito a que escuchen los podcasts que tenemos en Spotify que son de temas diferentes bueno todo está siempre unido uno a otro pero ya tengo temas diferentes que yo sé que les va a gustar en Twitter bueno en Spotify aparecemos como ilógico ilógico en Twitter aparecemos como ilógico producciones en Instagram como Néstor Armando Alzate TV 2021 en Facebook estamos como ilógico entonces compártanlo inviten a sus amigos para que nos acompañen en estos o que vean estos capítulos y escuchen nuestros podcasts así que por ahora ustedes muchísimas gracias espero y les repito que si les gusta denle me gusta para que entre todos podamos construir esto porque la idea con esta serie que estamos haciendo es que abramos los ojos pero más los ojos espirituales que miremos esto desde otra perspectiva esto no se trata de un embeleco esto es más real de lo que todos suponemos si no pregúntenle a los habitantes de Kiribati a ver que piensan ellos por ahora muchísimas gracias y también planteense si lo que está ocurriendo es lógico o ilógico me gustaría que ustedes se plantearan eso y me lo hicieran saber para mí es todo lo que está ocurriendo es desde la perspectiva humana de lo que hacemos los seres humanos es absolutamente ilógico y lo lógico es lo que está haciendo el planeta defendiéndose de todos nosotros así que por ahora muchísimas gracias y chao que estén muy bien y chao y chao y chao